La ira aún nos consume por dentro. Él solo podrá seguir vivo nuestros corazones. Pagarán por lo que nos hicieron. Esos asesinos nos pagarán. Esto es un escándalo terrible. La familia está bajo amenaza constante. Nos están extorsionando con un video falso. Se hará justicia. Ya comenzamos con esto, papá. Es obvio. La justicia o la policía nos ocuparán de esto. Necesitamos a alguien que trabaje con cuidado. Llamemos al abogado corrupto, Shin Argyilmaz. Me parece que no crees que mi padre me envió a buscarte. Para nada. En realidad creo que viniste a Atenas bajo tu propia voluntad. Quiero que resuelvas esto. ¿Acaso tu hermano durmió con la amante de tu padre o no? Arreglaremos este desastre. Tú podrás soportarlo. Además de obedecer y ser hipócrita. ¿Cuántas cosas más lograste en tu vida? Nunca te darán otra oportunidad. Para mí, tú eres el mayor fracaso en mi vida. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Eres abogado? ¿Un detective o qué? ¿Por qué hay tanta gente, señor Demir? ¿Por qué vino el asistente de Google? ¿Quién es ese hombre de allí? Que también conoce a su médico. ¿Por qué el señor Mete siempre está al teléfono? ¿Cuántas más cosas de su vida puede llegar a controlar, señor Demir? No se importa la confidencialidad. ¿Quieres confidencialidad? Haz lo que yo digo. Y no dudes de que seguiremos actuando su siempre. No pudo controlar a toda su gente. Obviamente lo atraparon. No pudo marear. No pudo Gong. No pudo recuerdos. ¿Querías no perdonación? He host, ¿Quién es el que das?